chavales tenemos otro vídeo de driven school 2017 san francisco pues bueno esta vez tenemos otro diferente coche bueno hoy vamos a hacer otra ruta después iré enseñando los mapas que vive más luego un momento que va un poco laje el juego pero en el menú principal un momento a ver aunque están ahora veis qué diferencia Vale, San Francisco ya lo enseñé la otra vez El juego que jugué la otra vez Era hackeado, este es el oficial Ese también está bien También vamos a hacer una ruta Si me la sé, claro, porque esta ruta No la sé tanto Tenemos que cavar aquí Es que este cuchillo es ropa, ¿eh? Pasó, es, no se encuentra Acá se lo alcanza Es que los cuchillos estos van a menos de 30 Sí, es lo que me agarraron No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 Ahora vamos a hacer otra ruta, diferente por cierto. A ver... Vamos a echarle un momento que tenía que escuchar esto. ¡Gracias! 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 Es que es bastante complicado Bueno, pues no le voy a dar tanta caña Pero no tiene problema ¡No! ¡No! ¡Qué extraño! ¡Madre mía! Lo que está costando esto ¡No! ¡No! Yo me lo paso este vestido primero Pero como estoy grabando me pongo más nervioso ¿Ves? ¿Qué? Bueno, vamos a otro lado Ya lo haré Bueno, chavales Si os ha gustado el vídeo Dadle like Suscribiros Dadle a la campanita de notificaciones Y suscribiros Y compartidlo con vuestros amigos Chao, chao ¡No! ¡No!